Yo Quiero Ser Yo Quiero Ser Solo tú y yo, chiquilla ¡Claro! San Miguel Yo Quiero Ser Tu vez Primera Y Despertar Tu Primavera En ti y en mi No Sabes Cuanto Te Quiero Espérate, dame tu cuerpo Te cuidaré, te lo prometo Dime que si, conoceremos el cielo Libres, los dos caminaremos por el tiempo Iremos descubriendo los secretos Nuestros secretos Libres Como la mariposa en el viento Los dos seremos libres de complejos Seremos libres 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 Gracias.